Dices que me olvidas, que no puedes más Que en toda una vida no he sido capaz Que tan solo somos dos locos suicidas En busca de un sitio donde respirar Dices que me olvidas Pero vuelves a llamar Por miedo a buscar Me paré los pies al corazón De tantas heridas Perdí la ilusión De tantos portazos que le di a la puerta Se nos quedó medio abierta Y entraste en mi habitación Y aunque no te di permiso Qué bueno que viniste amor Estamos de estreno Cámara y acción Tu protagonista Y yo tú y yo A nadie le gustan las segundas partes Pero para eso ya estamos tú y yo Desde que llegaste Dejé libre al corazón Por miedo a buscar Le paré los pies al corazón De tantas heridas Perdí la ilusión Perdí la ilusión De tantos portazos que le di a la puerta Se nos quedó medio abierta Y entraste en mi habitación Y aunque no te di permiso Qué bueno que viniste amor Y aunque no te di permiso Y aunque no te di permiso Qué bueno que viniste amor